En este vídeo vamos a explicaros cómo cepillar los dientes a vuestro perro en unos sencillos pasos. A veces no le damos la suficiente importancia a la higiene bucal, pero tenemos que tener en cuenta que los perros utilizan su boca para comer, para transportar objetos o jugar. Además, una mala higiene bucal puede provocar a la larga problemas cardíacos, respiratorios, renales o hepáticos. Lo primero que tenemos que hacer es acostumbrar al perro al sabor de la pasta de dientes. Es bueno dárselo como un premio cuando haga algo bien para que siempre lo relacione con algo positivo y siempre que el momento de lavar los dientes sea algo bueno para él. Debemos usar siempre pasta de dientes para perros, que no ocasionará ningún problema digestivo en el caso de que la ingere. El segundo paso es acostumbrar al perro a que nos deje tocarle la boca. Para ello, desde fuera, hacemos movimientos circulares alrededor de toda la boca y de la encía y le levantamos los labios. En el siguiente paso vamos a empezar a introducir el dedo en la boca del animal. Comenzaremos siempre con los caninos, que son los dientes que menos les molestan y donde menos tenemos que introducir el dedo. Los masajeamos de forma circular. Cuando el perro se haya acostumbrado a que les masajeemos los colmillos, pasamos a repetir el mismo proceso con las muelas. Antes de pasar al cepillo debemos acostumbrar al perro a masajearle los incisivos, que son los dientes más sensibles y por tanto los más complicados. Cuando notéis que vuestro perro ya está preparado, repetiremos el mismo proceso pero con cepillo de dientes. Debemos repetir cada paso una vez al día, todos los días necesarios, hasta que el animal se acostumbre a ello. Y no debemos pasar al siguiente hasta que el paso previo no esté superado. Espero que os haya resultado útil este vídeo. Si os ha gustado darle like, recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales y no olvidéis suscribiros al canal. ¡Hasta el próximo vídeo!